Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Báilamos hasta la diez hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Báilamos hasta la diez hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¡Era lo que no es nada! ¡Era lo que no es nada! ¡Mujer, ¿qué vas a hacer? ¡Era lo que no es nada! 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 Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Báilamos hasta la diez... ¡Era lo que no es nada!